Eso es así, bueno tenemos ahora a nuestra gran amiga Evelyn Millán Clemente alias Evelyn Rumba Oye si es Clemente tiene que ser buena ¿no? Eso es así ¿Cómo? Para ti Boringa Su idea de Dios Arranco los héroes desde su cielo Para crear De un hermoso sueño Una tierra niña Que le acariciaba al mar Arran ríos De la montaña Nació Dorique Flor de maravillas Como una barquita flotando en el mar azul Y al nacer la luz En medio del mar Se puso a observar el radiante verde Todo el lugar Hacer la campiña Los labradores Cocesan la piña Gritar es un violín El clima del sol En sus cantar En sus cantar La esperanza en una canción De mi tierra Y de mi canción Una curanza riqueña Que linda oriqueza Arranco los héroes desde su cielo Arranco los héroes desde su cielo Los labradores Cocesan la piña Y parece un polino El clima del sol En sus cantar Hacer la esperanza en una canción De mi tierra Y de mi canción Una curanza riqueña ¡Vamos! Fue el día de Dios Nació Doritén En medio del mar Nació Doritén En medio del mar Fue el día de Dios Arranco los héroes Para se creer Puerto Rico entero Fue el día de Dios Nació Doritén En medio del mar Nació Doritén En medio del mar Todo el mundo la visita Para poder observar La belleza Que le sirvita Hay que estar En medio del mar Fue el día de Dios Nació Doritén En medio del mar 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 Nació Doritén Hoy yo me siento orgullosa De poderle dedicar A la belleza A la belleza A la belleza Que le sirvita En medio del mar Hay que estar Sentimiento En el mar Fue el día de Dios Nació Doritén En medio del mar Nació Doritén En medio del mar En medio del mar Es mi linda Doritén La tierra número uno Por eso quiero brindarle Esta danza Por eso quiero brindarle Fue el día de Dios Nació Doritén En medio del mar Nació Doritén En medio del mar De favorita en hermosa De favorita en tu amor Nació Doritén La guerra número uno De la muerte como ninguna De la muerte como ninguna De la muerte como ninguna La guerra número uno Muchas gracias, qué chévere Oye, qué rico, Evelyn Millán Ajá, vamos allá